Temporada del 89-90 fue la última vez que el Liverpool se coronó en la primera división inglesa. Tuvieron que pasar 30 años para que los Reds volvieran a coronarse. Pero mucho ha cambiado desde entonces, no solamente el fútbol inglés, sino también el mundo entero. Por eso en esta ocasión te voy a dar una versión resumida de aquella temporada. Y estos son los tiempos del deporte. Recapitulemos, en videos anteriores te hablé del partido entre el Arsenal y el Liverpool. Crucial para definir al campeón de esa temporada. Este significó un punto de quiebra entre un antes y un después de la historia del balón pie inglés. No solo lo digo yo, lo dicen muchos expertos en la materia. Y aunque todavía faltaban 3 años para que el asunto se reformateara en la Premier League, todavía hay mucho que contar. Los Reds aún tenían varias figuras, como Peter Bursley y Rush, John Barnes y Steve McMahon. Y esta era la sexta temporada que el escocés Kenny Dalglish lo dirigía. Sus refuerzos estrellas eran el sueco Glenn Heysen proveniente de la Fiorentina. Y Steve Harkness del Carlyle United. Costo combinado de 675 mil libras. Algo costeable porque habían vendido a John Aldridge a la Real Sociedad por 1.25 millones de libras. Pero este todavía jugaría un par de jornadas con los Reds. Para Liverpool la temporada empezó en el duelo por el Charity Shield frente al Arsenal. Liverpool se coronó 1 a 0 con gol de Bursley. Venganza contra los Gunners por quitarles el doblete. Días después en la jornada 1 vencen al Manchester City 3 a 1. Le siguen dos empates al hilo, uno contra el Aston Villa a 1 y contra el Luton Town 0 a 0. Luego se recuperan venciendo a Derby County 3 a 0 en el Baseball Ground. De vuelta en Anfield después de tres jornadas como visitante, golean a Crystal Palace 9 a 0. Siendo esta la mayor goliza de la temporada. De todos esos, el tanto más memorable fue el de Aldridge. Despidiéndose de toda la hinchada, lanzando sus tachones y su jersey a la grada de Cobb. Con lágrimas en sus ojos. Irían por otro empate a ceros contra Norwich City. Everton caería 3 a 1 y Wimbledon 2 a 1. Y el 21 de octubre, día de mi cumpleaños por cierto, caerían contra el Southampton 4 a 1. Ouch. Siendo esta la primera derrota en la temporada para los Reds. Luego vencen al Tottenham, el legendario Gary Lineker 1 a 0. Luego vienen dos caídas contra Coverty City y Queen's Park. Para luego recuperarse contra Millwall y Arsenal. Y la penúltima derrota sería contra el Sheffield Wednesday. Un partido muy emotivo porque se le rindió homenaje a los 96 fallecidos en la tragedia de Hillsborough. Evento que apenas había ocurrido 7 meses antes. Los Reds cayeron 2 a 0. Posteriormente, desde el 2 de diciembre hasta el 19 de marzo, Liverpool se mantendrá invicto. Con 8 victorias y 5 empates. Y el 21 de marzo caerían por última vez contra el Tottenham Hotspur 1 a 0. La amargura duró poco porque al día siguiente, el ISRAI Lee Ronnie Rosenthal sería el nuevo refuerzo de los Reds proveniente del estándar de Lier de Bélgica. Luego llegó abril, un mes en el que hubo muchas emociones. Porque aunque mantenían buen paso en la liga, también tenían un compromiso en la FA Cup. Los Reds y instalados en semifinal tendrían que enfrentar al Crystal Palace. Los mismos que golearon hace unos meses, ¿se acuerdan? Que puede salir mal. El partido no estuvo nada holgado. Ya que después de 90 minutos, el marcador estaba empatado 3 a 3. Las cosas se definirían en el tiempo extra. Y Crystal Palace reiría el último. Con el cuarto gol de Alan Pardieu. Derrota dolorosa porque también perdían a Partsley por el resto de la temporada por una lesión. Entonces solamente les quedaba ya la liga. Y el decimo octavo título llegaría el 28 de abril. Dos jornadas antes del final de la temporada. Esto al vencer al Queen's Park Rangers 2 a 1. Y qué mejor que en Anfield. Y con 79 puntos, los Reds cerraron con broche de oro la temporada. Cabe mencionar que en esta ocasión no era el Arsenal el rival. Sino el Aston Villa. Quien se mantuvo muy de cerca al Liverpool. Sin embargo, sus posibilidades para su última jornada. El tiro de gracia a sus oportunidades fue contra el Norwich. Al empatar a 3. Y este fue el final de una década y obviamente una era para Liverpool. Llena de altas y bajas. De tocar el cielo a estar en el ojo del huracán. De temporadas heroicas con partidos memorables. A amargos recuerdos que siempre vivirán en la memoria. Tuvieron que pasar 30 años y en medio de una pandemia. Para que Liverpool volviera a obtener un título de primera división. El 19 en su historia y el primero en el actual formato de Premier League. Y aunque entre el 90 y el 2020 consiguieron 3 FA Cups, 4 Copas de la Liga, 3 Charity Shield, 2 Champions League, 1 Europa League, 3 Supercopas de Europa y un Mundial de Clubes. Seguramente el más ansiado y de los que mejor han sabido ha sido este título de 2020. Y por si tenían duda, no, no soy fan de Liverpool. Pero esta es una historia muy digna de tiempos del deporte. ¿Te gustó el video? Dale like, suscríbete, checa más contenido como este y te dejo mis redes sociales en la parte de la descripción.